Quiero contar una historia que no es de hadas Un relato sin castillos, sin guerreros ni espadas El amor que él quiso dar tan solo se quedó en su mente Pues por más que lo intentaba, este nunca fue suficiente Y es que, el protagonista tenía solo 17 Un chico con la actitud de cualquier ner que se respete Dedicado al estudio, con poca vida social Solo una dama, su existencia la hacía sentir especial Ella, una chica bella y lo digo con argumentos Personaje principal de sus sueños y de este cuento Cuentan que desde niños, él ya se sentía atraído Pero lanzar algún cumplido, ya sería tiempo perdido Porque, desde el principio, él siempre pudo conocer Que ya solo su amistad era lo que podía ofrecer Y tuvo que resignarse a soportar aquel castigo Poderla tener cerca, pero solo ser su amigo Y así el tiempo pasó, igual la amistad crecía Siempre le prestó su hombro cuando ella mal se sentía Compartían sus secretos, siempre fue su confidente El dolor solía llegar al hablar de sus pretendientes Pues con su belleza ella era blanco de galanes Y él tenía que soportar y acolitar todos sus planes Ella siempre sospechó lo que él sentía Pero algo más que una amistad con él, ella nunca querría Siempre todo ese tiempo estuvo amándola en secreto Él estaba presente ya en cada momento Pero ella nunca se fijó en lo que él sentía por dentro Ella tampoco pensó en que le haría daño a su corazón Él siempre le brindó su compañía cada día Incluso lo apoyó cuando ella por amor sufría En los momentos que pasaban tenía que disimular Pensó que sus sentimientos llegarían a incomodar Y tenía razón, eso pronto lo entendió Una tarde, cuando de callar se cansó Declaró todo su amor pero no obtuvo respuesta Ella no tuvo intención de ser parte de su propuesta Y a su único consuelo fue saber que lo intentó Los dos llegaron al acuerdo de olvidar lo que pasó Las semanas pasaron y el rechazo justifica En lo poco que él salió llegó a conocer otra chica Y la vida tiene giros muy inesperados Y a su amiga le dolió verlo feliz y ennoviado Pensando en ese tema ella pasó muchos desvelos Descubrió que sí lo amaba y por eso sintió esos celos Le pidió disculpas por todos sus desplantes Y le dijo que aceptaba la propuesta que hizo antes El chico le pidió que sus sentimientos guarde Que él solo sería su amigo Para el amor ya era muy tarde Siempre todo ese tiempo estuvo amándola en secreto Él estaba presente ahí en cada momento Pero ya nunca se dijo en lo que él sentía por dentro Y ella tampoco pensó que le haría daño A su propio corazón Cuando el amor no es correspondido No pienses en insistir Es mejor dejarlo Y si alguien siente algo por ti